Bienvenidos a Centeno Noticias al Instante, vamos a la información. Diversión más alegría sin límites para chicos y conocimiento profesional para grandes. Miles de niños en todo el país disfrutan de los talleres de verano que se imparten en las 56 secciones, para hijos agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y abiertos también a menores de la sociedad en general. Han sido días de intensas actividades recreativas y deportivas, de competiciones donde se aprende a participar en equipo, mucha cultura aderezada de arte, clases de danza en diferentes géneros y momentos de entretenimiento que les han permitido aprender jugando. Maestros del CENTE comprometidos fueron quienes fungieron como instructores en estas vacaciones veraniegas. Sin embargo, independiente a estos espacios infantiles, en muchas de las secciones sindicales del CENTE también se han impartido cursos, talleres de capacitación, formación continua y profesionalización, que han ido desde la práctica docente a través de las tecnologías aplicadas a la educación, conferencias en línea de derechos humanos, ciclos de cine con temática enfocada a la orientación y prevención de la cosa escolar. Miles de maestros orgullosamente CENTE, aún en receso escolar, demuestran su convicción y vocación de servicio preparándose para el ciclo lectivo 2019-2020, que ya está próximo y con ello cerca al final de los cursos de verano, donde lo ambiental, sí, el pensar verde por un planeta azul, fue el común entre las actividades de niños y maestros. Edna Jaramillo, CENTE Noticias. Gracias por acompañarnos. Esto fue CENTE Noticias al instante. Soy Rodrigo Maínez y justo aquí, y ahora está usted informado.